Ha llegado el momento de conocer quién ocupa el tercer lugar de esta noche. Este premio será entregado por el coach correspondiente que ya se encuentra con cada uno de ellos. Está Lourdes con Emily, está Alberto con Luceli y está Erika con Betel. Vamos a llamar al notario, el licenciado Raúl Castillo, que ya tiene la decisión de las personas que en todo el país enviaron su mensaje de texto al 8483 y también llamaron al 855-8483. Ya con nosotros se encuentra el señor notario Raúl Castillo. Muchas gracias. Con la decisión de quién de las tres chicas, Betel, Luceli o Emily, es el tercer lugar. Yo creo que aquí, en este momento de tensión, no hay nada mejor que darle un fuerte aplauso a cada una de ellas. Porque se merecen esto y muchos premios más. Y usted al final tiene que apoyar la carrera de ella, dependientemente de ser el resultado y de todos los que participaron. El tercer lugar va para Colón, para Luceli y barra tercer lugar. De esta generación, débil en la música. Aplausos para Luceli y para todo Colón, que en tres sentencias no abandonaron a su participante. Cuatro veces tuvieron la gente, los amigos de ella, de Colón y de todo el país que apoyaban a Luceli, que emitir votos y mensajes de texto porque las tres sentencias más la gran final. Así es. Andrea, vamos a hacer entrega del cheque. Felicidades, aquí está tu premio, tu cheque de cuatro mil dólares. Felicidades, mi reina. ¡Ay, ay, ay! Luceli. Recuerden que ella tiene cuatro mil más once mil o más de once mil dólares en premios. Luceli. ¿Dónde está Luceli? Vamos por allá. Andrea. ¿Qué acá, Luceli? Vamos a despedir como hemos despedido a todo el mundo. Ella es una guerrera de verdad. Tres sentencias más la gran final. Vamos entonces a disfrutar tu paso por vivir la música. Gracias a Super 99. ¡Disfrútalo! Gracias a Super 99, el de las mejores promociones y farmacias con sus 35 sucursales. Te conviene. ¡Presenta! Bueno, amigos, me despido. Muchísimas gracias a todos por su gran apoyo. Gracias a ustedes, a los jurados, a Alberto, a mi barra, a mi familia, a mi bella provincia, a Colón y a todas las provincias que también dieron su apoyo. Muchísimas gracias a ustedes, a la producción. Son fantásticos. Celi, qué bonita esa nota que lanzaste ahí, qué afilada. Lo más que siempre me ha gustado tuyo es la seguridad escénica que tú tienes. O sea, tú te paras en el escenario y realmente tú no tienes miedo. Tú en la tropical eres muy buena, pero en la balada también te felicito. Me despido de ustedes. Un beso a todos y muchísimas gracias porque esta ha sido la mejor experiencia de mi vida. La alegría y el amor de siempre, libro de instrucción. Ha llegado el momento. ¿Qué dice Las Barras? ¿Será Chorrera con Betel? ¿O quedará la ciudad capital con Emily? Antes de conocer, vamos a disfrutar en el siguiente video los premios que se llega a la ganadora de Vive la Música 2012. Veamos. La ganadora de Vive la Música 2012 se llevará. Un certificado de 200 balboas cortesía de papel higiénico único. 500 balboas en efectivo cortesía de Bonglack. Conway, obsequia un certificado de regalo de 800 balboas. Caja de ahorros, regala una libreta de ahorro por mil balboas. Mil balboas en efectivo cortesía de McDonald's. Request, regala 1,200 balboas en tarjeta de regalo y un fin de semana en el Hotel de Camerón. Pana Foto, obsequia una MacBook Pro. Super 99, obsequia 3,000 balboas en certificados. Petro Autos, regala un automóvil modelo I30. Y Televisora Nacional SA, un cheque por 10,000 balboas. Felicidades a la ganadora. Más de 30,000 dólares en premios incluyendo un carro nuevo, muy bien. Ha llegado el momento, más de dos meses. Y digo más de dos meses porque el programa ha durado dos meses, pero su preparación ha sido mucho más allá. Audiciones de más de mil personas en todo el país. Dejaron 15 finalistas en una nueva generación. De esos 15, se fue eliminando programa tras programa hasta llegar a las dos finalistas que esta noche tenemos. Ellas están en compañía de su coach, Lourdes Robles y Erika Ender. Nuevamente vamos a llamar al notario, el señor Raúl Castillo, que tiene la decisión absoluta. Atención en el Teatro Balboas, pero vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Que no se caiga ese aplauso. Muchas gracias. Aquí está el primer lugar. En la parte en que la gente dice, ya Rolly, por favor, cállate y di el resultado. Pero vamos a recordar que el primer lugar, aparte de todos los premios que se lleva, también tiene, gracias a nuestro amigo de Petroautos, un I30. ¿Quién será? Bien. Hay otra sorpresita, ¿verdad, señor productor? ¿Sí? Decimos lo otro, ¿verdad? Bueno. Habíamos dicho que aparte, bueno, el primer lugar se va a llevar un I30. Tranquilito, tranquilito, calmadito, que viene algo bueno. Él, nuestros amigos de Petroautos, que Hyundai, que se adapta a tu estilo de vida, le ha gustado tanto el programa, usted también puede buscar su Hyundai en Petroautos.com. Ha dicho, ha decidido, que también en el segundo lugar se va a llevar un auto, un Hyundai i10. Las dos tienen su carro. Gracias a nuestros amigos de Hyundai y Petroautos. Ah, ¿cómo tal? Ah, ahora sí, ¿verdad? Ajá. Por eso le decía. Bien. Hyundai se adapta a tu estilo. Momentos de decir quién es la ganadora de Vive la Música 2012 con un porcentaje del 62.1%. Todos de pie, todos de pie. La ganadora de Vive la Música 2012, es tu chorrerana, Petel Vargas. Petel Vargas, hasta chorrera. Se corona como la nueva ganadora de Vive la Música, Andrea. Y qué manera mejor de terminar, que cante, que cante Betel, Betel. Emociona el teatro, Balboa. Betel, ven. El público está de pie. Chorrera tiene a su primera ganadora de Vive la Música. Así es. Ahí están sus compañeros de todas las generaciones. La tienen apachurrada, Betel, ven. Está acompañada. Qué bello, qué bello. Vamos a darle un aplauso también a Emily Maes. Ven, ven, ven. Aplauso para Emily también. Oye, Dios. Betel, ven, mi reina. Ven. Ahí está la ganadora. Aquí está tu gente, Betel. Betel Vargas. Aquí está tu gente. Y tienes que deleitarnos, por supuesto, con tu hermosa voz. Lo dejamos competir, la ganadora de Vive la Música 2012. Ven, 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 ven. Siento el calor de tu piel. Descuro que estás tan cerca de mí. No lo puedo creer. Dime, amor, ¿a dónde se fue la ilusión? Quise olvidar y no lo pude lograr. Algo en el amor cambió, algo distinto. Quédate en mi corazón, te necesito. Una vez que me enamoré, te esperaré. Es tiempo de amar, de recomenzar. Adónde iré, mi amor, ya no quiero más, más dolor. Aprende a reír, pero ser de nuevo feliz. Sabes, me enamoré, ya no habrá nada, nada, nada. Sabes, me enamoré, ya no habrá nada, nada, nada. Sabes, me enamoré, ya no habrá nada, 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 si me cuentas. Y con Betel Vargas despedimos esta temporada de Viva la Música. Gracias a cada uno de estos 15. Gracias, Paloma, gracias. Gracias a todos por votar en su casa y, por supuesto, a nuestros jurados fabulosos. Gracias, gracias por todo el apoyo y por todo el talento que nos han brindado. Buenas noches, Paloma, gracias por apoyar una temporada más de Viva la Música. Nos vemos pronto.